Es cierto, o sea, tenemos que tener un nivel de autocrítica, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero obviamente es un proceso que requiere, digamos, de una continuidad, de un monitoreo. Nosotros estamos detrás de solucionar estos problemas. ¿Hasta cuándo va a esperar a la población? No va a esperar porque nosotros estamos continuamente haciendo trabajos. Desgraciadamente no podemos estar todos los fines de semana hasta las 3 o 4 de la mañana viendo estos sucesos, pero si así lo amerita tendremos que realizarlo. Desgraciadamente, bien, nosotros hemos hecho coordinaciones básicamente con la sugerencia de licencias de funcionamiento para monitorear y ver e identificar, digamos, cuáles son los locales que prácticamente no brindan el servicio porque si un local brinda el servicio, digamos, de la utilización de servicios higiénicos, la gente no tendría por qué salir a misionar a la calle. El problema es que licencia dice que no tiene autorización y sigue paro o sigue funcionando los locales. Bien, este es un proceso algo complejo. ¿Por qué? Porque no solamente está en este caso involucrado licencias, sino también está involucrado la fiscalía, etcétera, etcétera, el Ministerio de Trabajo, que realmente que complejizan este tipo de actividades. Pero básicamente nosotros lo que queremos es que se hagan este tipo de actividades, pero dentro de un respeto, de un orden, dentro de los niveles requeridos. ¿O sea, la propuesta de ustedes es que estos locales nocturnos sí sigan funcionando? Nuestra propuesta es que se tenga un nivel de servicio adecuado, no solamente a la población, sino al turista. O sea, el servicio debe darse. Lo que está mal, obviamente, es el nivel de cultura de la gente que se va y consume en estos espacios. No podemos negar que en Barranco, en Lima o en cualquier ciudad histórica de Europa se da este tipo de actividades y eso contribuye y enriquece. Uno, digamos, atrae mucho más turistas. Casualmente, nosotros hemos empezado los talleres de sensibilización en dos colegios emblemáticos, que son San Ramón y Santa Teresita. Casualmente, ya hemos hecho una serie de encuestas en las cuales estamos viendo los niveles, digamos, de cultura, el nivel de respeto, el nivel de conocimiento, etcétera, etcétera, del centro histórico. Esta gestión no va a ser nada, entonces, por eso. Señor. Si empezamos a sensibilizar, hablamos de acá unos 10 años, el problema está ya, latente. Bien. Obviamente, hay personas que piensan en el momento. Y, desgraciadamente, cuando pensamos en el momento, no nos proyectamos y van a ser parches. Nosotros lo que queremos es hacer, proponer algo que tenga a largo plazo. Obviamente, tenemos un proceso de sensibilización a largo plazo, pero también tenemos una política referida, en este sentido del que acabo de mencionar, de conversar con los propietarios para que el nivel de atención sea mucho mejor. Bueno, continuar funcionando estos locales, entonces, con el trato que están dando hasta el momento. Bien. O sea, ese es un tema que no compete a mi sugerencia, porque eso le compete a la sugerencia de licencias. Por supuesto. Estamos trabajando en coordinación, pero la licencia no depende de nosotros. Pero, básicamente, nosotros lo que queremos es que el servicio se mejore y que estos locales, obviamente, se pongan a derecho. Vale decir que tengan todas las licencias respectivas. Le comento, hay muchas casonas que la única posibilidad de que no se conviertan en ruinas es que sean rentables, que tengan un beneficio. Y, en este sentido, una de las maneras en que se puede hacer una puesta en valor, uno de esos sentidos es dedicándoles a este tipo de actividades. ¿Es la discoteca de las personas? Podría ser discotecas dentro de un tratamiento adecuado. A mí me parece bien.